Vamos a ver la relación de la presión transmural con la presión intrapleural. Entonces, ya en el video anterior vimos que la presión transmural del alveolo iba a ser la presión de adentro del alveolo menos la presión intrapleural. Entonces dijimos, aquí está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho, bronquios secundarios, y finalmente aquí están los alveolos, aquí está el pulmón. Entonces dijimos, la presión transmural es la presión de adentro de la esfera, que en este caso la esfera es el alveolo, entonces la presión de adentro del alveolo menos la presión de afuera del alveolo. ¿Y cuál es la presión afuera del alveolo? La presión afuera del alveolo va a ser la presión que tenemos entre la pleura visceral, que viene aquí pegada al pulmón, y la pleura parital, que viene aquí. Entonces, la presión transmural, digamos la presión a lo largo de la pared del alveolo, va a ser igual a la presión de adentro del alveolo, o sea, la presión adentro de la esfera, menos la presión afuera de la esfera. ¿Y cuál es la presión que está afuera del alveolo? Es esta, la presión intrapleural. Entonces, la presión intrapleural siempre es negativa. Siempre es negativa. Entonces, vamos a ver qué pasa con la presión transmural cuando la presión intrapleural se hace más negativa, o se hace más positiva. Entonces, vamos a poner tres casos. Por ejemplo, digamos que la presión alveolar van a ser 20 milímetros de mercurio, y digamos que la presión intrapleural van a ser menos 2 milímetros de mercurio, por ejemplo. Entonces, presión transmural va a ser presión alveolar, que son 20 milímetros de mercurio, menos presión intrapleural, ¿cuánto es la presión intrapleural? Menos 2 milímetros de mercurio. Entonces, presión transmural igual a 20 menos menos 2, o sea, 24 milímetros de mercurio. Perdón, 22 milímetros de mercurio. 22 milímetros de mercurio. Y mientras más positiva sea la presión transmural, tendemos a extender los alveolos, o extensión o expansión de la esfera. Mientras más negativa sea la presión transmural, entonces tendemos al colapso, al colapso de los alveolos. En este caso. Entonces, aquí tenemos una presión transmural de 22. Digamos que ahora pasamos de una presión intrapleural de menos 2, a una presión intrapleural, digamos, de menos 5. Entonces, ¿cuánto es la presión transmural? Presión transmural es presión alveolar, que la vamos a dejar igual, o sea, 20 milímetros de mercurio, menos, ¿cuánto es la presión intrapleural? Ahora es menos 5. Entonces, presión transmural igual a 20 milímetros de mercurio, menos, menos 5 milímetros de mercurio. O sea, presión transmural igual a 20 más 5, 25 milímetros de mercurio. Y vamos a poner otro caso. Digamos que la presión intrapleural pasó de menos 5, por ejemplo, de menos 5 a menos 1. Entonces, presión intrapleural, vamos a decir que es menos 1 milímetro de mercurio. Entonces, ¿cuánto es la presión transmural? Presión transmural es presión de adentro del alveolo, que son 20 milímetros de mercurio, menos presión intrapleural, que es menos 1. Entonces, presión transmural igual a 20 menos menos 1, o sea, 21 milímetros de mercurio. Entonces, ¿ahora qué pasa con la esfera? Digamos, en el primer caso teníamos presión transmural de 22 milímetros de mercurio, y pasamos de presión transmural de 22 a una presión transmural de 25 milímetros de mercurio, porque la presión intrapleural pasó de menos 2 a menos 5. Entonces, cuando la presión intrapleural se hace más negativa, o sea, de menos 2 a menos 5, se hace más negativa, la presión transmural se hace más positiva, de 22 a 25. Aumenta la presión transmural. Aquí, cuando la presión intrapleural pasó de menos 5 a menos 1, o sea, cuando la presión intrapleural se hizo más positiva, la presión transmural pasó de más 25 a 21. Entonces, la presión transmural disminuyó. Entonces, tenemos una relación inversa entre la presión intrapleural y la presión transmural. Entonces, vamos a ponerlo así. La presión intrapleural es inversamente proporcional a la presión transmural. Y aquí dijimos, la presión transmural había pasado de 22 a 25. Entonces, mientras más positiva es la presión transmural, tendremos a expandir los albelos. Entonces, de 22 a 25 tenemos más expansión de los albelos. Entonces, de aquí, de 25 a 21, dijimos, mientras más negativa sea la presión intrapleural, perdón, la presión transmural, mientras más negativa sea la presión transmural, tendremos al colapso del albeolo. Entonces, pasamos de 25 a 21, o sea, se hizo más negativa. Sigue estando positiva, pero se hizo más negativa la presión transmural. Entonces, aquí tenemos colapso de los albelos. Entonces, cuando pasamos de presión intrapleural de menos 2 a menos 5, hubo un aumento de la presión transmural. Y entonces, hubo una expansión de los albelos. Cuando pasamos de una presión intrapleural, por ejemplo, de menos 5 a menos 1, o sea, cuando aumentó la presión intrapleural, o sea, que se hizo menos negativa, la presión transmural disminuyó. Entonces, si la presión transmural disminuye, tendremos a colapso de los albelos. Colapso de los albelos. Entonces, podemos decir, la presión intrapleural es inversamente proporcional a la presión transmural, y la presión transmural es directamente proporcional a la expansión de los albelos. Entonces, mientras más positiva la presión transmural, más expansión de los albelos. Mientras más negativa o menos positiva la presión transmoral, colapso de los alveolos. Entonces podemos decir que la presión intrapleural es indirectamente proporcional a la presión transmoral y la presión transmoral es directamente proporcional a la expansión de la esfera o del alveolo. O dicho de otra manera, podemos decir que la presión transmoral es directamente proporcional a la expansión de la esfera, pero la presión intrapleural es indirectamente proporcional a la presión transmoral, entonces la presión intrapleural va a ser indirectamente proporcional a la expansión de la esfera. Esto es, si aumenta la presión intrapleural va a disminuir la expansión de la esfera, o sea, vamos a tender al colapso de la esfera. Si disminuye la presión intrapleural vamos a tener un aumento de la expansión, porque si disminuye la presión intrapleural, entonces vamos a tener un aumento de la presión transmoral. Y si tenemos un aumento de la presión transmoral, tenemos un aumento de la expansión de la esfera. Esto es porque recordamos que la fórmula es presión de adentro de la esfera, que es el alveolo, menos la presión de afuera de la esfera, que es la presión intrapleural. Entonces, aquí tenemos una resta, pero dijimos la presión intrapleural siempre es un valor negativo. Entonces, si pasamos, por ejemplo, de menos 10 a menos 20, la presión intrapleural se está haciendo más negativa, más negativa de menos 10 a menos 20, pero como aquí es menos menos, o sea, es el menos de la resta, y el menos de este valor de la presión intrapleural, que siempre es negativo, como hacemos menos menos, entonces es suma, o es como si fuera suma. Entonces, por eso la presión transmoral es indirectamente proporcional a la presión intrapleural, y la presión intrapleural es indirectamente proporcional a la presión transmoral, y la presión transmoral es directamente proporcional a la expansión de la esfera, o dicho de otra manera, la presión intrapleural es indirectamente proporcional a la expansión de la esfera. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros. Futuros Médicos